Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de la Asociación Doctoral Tejalisco. Yo soy Maruja Pondero y estamos aquí con la licenciada Ana Luis García Cayeta. ¿Cómo están? Saludos. Ahorita, encantada de estar aquí y sobre todo con esta gran compañía que eres tú, mi gran amiga, te quiero mucho y bueno, un capítulo más de la Asociación Doctoral Tejalisco. Claro, así es que les pedimos que estén con nosotros, que nos acompañen y qué van a hacer. Que se suscriban al canal, que le den like, compártanlo con sus familiares y sobre todo lo más importante, díganos qué sugerencias, qué cosas quieren, qué tips, lo que de alguna forma a veces nos cansamos de guisar casi siempre lo mismo, que nos digan, oye, ¿cómo puedo? Pues los piquitos de la semana, qué es lo que puedo hacer, qué puedo hacer con esto. Pero lo más importante, este canal es para ustedes y háganlo crecer. Bueno, esta receta nos la pidió la señora Amanda, entonces con mucho gusto la vamos a hacer. ¿Cómo se llama? Este se llama, es pollo en crema de rajas pobladas. Me encanta, después de que podamos cocinar todo esto, les vamos a explicar para qué más pueden usar ustedes esta crema, tiene mi gusto. Sí, aquí lo más importante, les vamos a dar los ingredientes y posteriormente se pasará a la receta. Vamos a tener elotes, granos de elotes que pueden ser naturales o pueden ser ya congelados, rajas de chile poblano, que aquí ya deben de estar previamente lavados, asados, cebolla picada o pueden hacer la cebolla juliana dependiendo como sea su gusto, media tazita de aceite, sal, consomé, dos dientes de ajo, un cuarto de crema, media taza de leche y la pimienta y lo más importante que es el pollo. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros, Marujita, es salpimentar el pollo, dejarlo marinado un poquito para que vaya agarrando sabor y mientras lo dejamos con la sal y la pimienta, ¿qué te parece si empezamos nosotros a sazonar la cebolla con el ajo y poco a poco ir agregando los ingredientes? ¿Te parece bien? Entonces empezamos con el pollo. Empezamos con el pollo, que ya está previamente lavado, porque es importante, por eso que el pollo tiene un poco de, ¿cómo se lo podemos llamar? Como de infección, que puede ser muy, muy... Sí, no, sí, no, siempre hay que lavar, y otra cosa también, cuando vayan ustedes a partir del pollo, inmediatamente laven o bien, y en su tabla donde usted se fecha. Así es. Entonces, le vamos a poner... ¿Me pasas por favor la pimienta? Esta es la pimienta. Esta es la pimienta, que lo vamos a poner pimientita, y vamos a darle así vueltita, para que nos vaya dando el tono de la pimienta, lo que gusten ustedes de pimienta, y vamos a tomar la sal. Normalmente yo cocino con sal de grano, ¿sí? Pero lo pueden ustedes salar también con sal de mesa. Lo hacemos para que de alguna forma se impregne, y lo dejamos reposando, mientras nosotros vamos haciendo lo demás. ¿Te parece bien? Bueno, ya que estemos aquí en la cocina, dejamos que se caliente un poquito el sartén, para que no se requeme el aceite. ¿Te parece bien, Marujita? Sí, muy bien. Tú me dices cuándo, cuando lo consigues conveniente. Ya. Y vamos a introducir el aceite. ¿Sí? Ahí lo van midiendo ustedes, como lo consideren conveniente. Esta es media taza, podemos ponerle un poquito más, podemos ponerle un poquito menos. Movemos el sartén, para que se impregne todo. Y lo primero que ponemos es el ajo, la cebolla, Marujita. La cebolla. La cebolla primero. Aquí sí, el orden de los factores se altera el producto, para que no se nos queme de más nuestra cebollita. No, y la cosa es que si le ponemos el ajo, el ajo se dora muy fácilmente. Exactamente. Y la cebolla tarda más. Tarda un poquito más. Exactamente, por eso. Esos son los grandes tips, que aquí pueden tener en su canal de la Asociación Gourmet de Jalisco. Bueno, nosotros ya tenemos la cebolla, le agregamos el ajo. ¿Me permites tanto? Sí, con todo gusto. Lo pueden que son dos dientes de ajo. Picados finalmente. Sí. Ya está. Y el ajo nada más se le da una ligera sofrita, así rapidita. Y le vamos a agregar las rajas de chile poblano. Otra cosa muy importante, las rajas de chile poblano, también tratenles de dar una ligera frita, ¿no? Porque si no, mucha gente nomás las pone y ya. Y otra cosa que les iba a decir, la cebolla dos, tres minutitos más o menos, ¿eh? Muy bien, mamita. Para que no se nos pase. Exactamente. Ahora sí, le ponemos ya las rajas de chile poblano, si gustan. Con todo gusto. Y que se vaya mezclando la cebolla, el ajo y el chile poblano. Este va a tener. Lo que vas a licuar. ¿Sacamos lo que vamos a licuar, mamita? Sí. Ok. Sería como aproximadamente un chile. Más o menos. Más o menos. De los tres chiles que pusimos. ¿Te parece bien así, mamita? Sí, yo creo que aquí está bien. Y vamos a la licuadora. Lo apagamos, ¿sí? Lo reservamos. Y vamos a la licuadora. ¿Te parece? Muy bien, entonces ahora lo primero que vamos a poner va a ser la leche. Para que nos ayude del líquido, lo vamos media taza de leche. Vamos a poner el cuarto de crema. Que la crema ustedes, yo le pongo un cuarto, pero hay gente que les gusta demasiado la crema, pueden ponerle un poquito más, pero nuestra receta lleva un cuarto de crema. Bajarle todo para aprovechar todo lo que tenemos del recipiente de la crema. Posteriormente, las rajas previamente ya sazonadas. Y le vamos a poner aquí, sí, un poquito de consomé de pollo. ¿Cómo ves? Poquito, sí. Poquito nada más para que se le dé un poquito el sazón. Porque recuerden que vamos a ir rectificando el sazón. Y vamos a moler. Una vez ya que tenemos nuestra salsa previamente molida, vamos a agregar el pollo, Manojita. ¿Cómo la ves? El pollo en tiritas o en fajitas, como quieran llamarle. Como ustedes gusten llamarle. Que ya reposó con la sal y pimienta que le habíamos puesto con anterioridad. No hay que moverlo mucho para que se cocine un poquito más. ¿Te parece bien, Manojita? Que se fría bien, que no esté cruda. Bueno, se va a acabar de cocer con la salsa, pero de todos modos le vamos a dar lo que le llamamos una sellada. Exactamente, una sellada del pollo. Mira, Manojita, ¿cómo ves? Ya cambió de color el pollo, que eso es lo importante, ¿sí? Para que no se nos pase la pechuga. Porque es el problema, mucha gente no le gusta la pechuga, pero no es porque no sea jugosa, sino porque no la sabemos muchas veces cocinar. Exactamente. Entonces, nada más dejarla así, ya cambió. ¿Y qué te parece, Manojita? Si vamos agregando o incorporando la salsa. La salsa, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ya una vez agregada la salsa, dejamos que tome tantito hervor para incorporar los granos de elote. Y le vamos a rectificar el sazón. Rectificar el sazón, ¿te parece muy bien? Que creo que eso es lo más importante, voy con una cucharita para que lo probemos. Muy bien. Regresamos. Mira, Manojita, vamos a dejar como a fuego medio-bajo. Sí. Unos cinco minutitos que hierva para que todos los aromas se impregnen en el pollo. ¿Te parece bien? Muy bien. Y al final agregaremos los elotes, ¿sí? Los granos de elote para que ya sea la terminación de nuestra receta. Y creo que aquí lo más importante, Manojita, es que te parece si rectificamos el sazón, ¿sí? Este, que nos hagas el favor de probarlo para ver si necesitamos sal o consomé o... Por el momento está bien, ¿eh? Muy bien. Está bien, pero como va a hervir un poquito y el pollo estaba sazonado, vamos a dejar que tome el sabor. Lo volvemos a rectificar y si hace falta le agregamos más sal. Muy bien, entonces dejemos unos minutitos y regresamos. Sí, se fijan, ya está hirviendo, ahora sí ya tomó más sabor y vamos a agregar los elotitos, los granos de elote. Los esparcimos en todo lo que viene siendo la parte del sartén, ¿sí? ¿Cómo ves, Manojita? Muy bien. Y mi sugerencia sería apagar Yoloya y dejar que con el mismo hervor el elote se incorporara al sabor. No sé cómo lo veas tú, Manojita. Sí, nada más a fuego muy bajito. A fuego muy bajito, un minutito. Sí, unos dos minutos. Dos minutitos a fuego lento. Sí, y ya con eso. Y ya con eso lo apagamos y dejamos que se concentre el olor y lo vamos a servir, ¿sí? Entonces... Esto se sirve, lo puedes servir con un arroz, por ejemplo, acompañado de un arroz. Lo puedes servir primero, puedes poner un buen platillo de ensalada con jitomate, con todo eso. Y luego esto lo puedes servir acompañado de unos buenos frijoles refritos. También se puede. Y otra sugerencia que les doy es, quitando el pollo, nada más haciendo exactamente lo que existe, estucina el pollo. Yo lo que hago es que a esta salsa le pongo unos cuadritos de queso, por ejemplo, un queso panela de sus ricos. Pongo un espagueti a cocer y cuando está el espagueti al dente lo saco, lo pongo en un plato y lo baño con la salsa. ¡Oh, qué deliciosa! ¡Deliciosa! Porque el toque de la panela o del queso... Muy rico. Y ya nomás no sirvo con puro queso parmesano. Y listo. Es otra sugerencia. Dos recetas en una. Dos recetas en una. Y esos son los tips que de alguna forma, si ustedes requieren el tips así como para... A veces ya como que no salimos de lo mismo. Aquí estamos. La Asociación Gourmet de Jalisco está para servirles y que sigamos de alguna forma retroalimentándolos. ¿Te parece bien, Marujita? Muy bien. Y ahora sí ya nos despedimos. Ahora sí. Nada más montamos el platillo. Sí, es cierto. Y nos despedimos. Permítanos, Tati. Pues, ¿cómo ves, Marujita? Muy bien. Así montamos nuestro pollo. Pollo del día de hoy. Y, como tú lo comentaste, se puede acompañar con ensalada, con arroz, con frijolitos, con lo que ustedes gusten. Sí, claro. Y, este, es una, se puede decir que es una receta económica. Sí, y muy versátil. Y muy versátil. Y tenemos todo y es para el gusto de toda la familia. No tiene chile, porque luego los niños no comen porque tiene chile. Nada de chile. Está cremosita y está deliciosa. Marujita, ha sido un placer realmente estar aquí contigo en estos momentos. Y, pues, recordarles que les den like, que se suscriban, que nos sigan en Instagram, en Facebook y tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? Así es que en un rato ya veremos. Claro, Marujita. Adiós. Muy buena. Adiós. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina